Estamos con Diana Villalobos Fontana, ella es de Costa Rica, tiene interés por las artes y la música desde muy corta edad, ha estudiado violín y clarinete. Al entrar a la universidad estudió comunicación visual, historia del arte y música. Y en el 2016 realizó un pregrado en música con énfasis en ejecución y enseñanza del clarinete. Está interesada en la imagen y el sonido. En el 2018 se convierte en becaria de ICTEX e inicia la maestría en creación audiovisual en la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia. Lo que abre la puerta a la creación artística. Actualmente ha finalizado la maestría en un video ensayo llamado Me Planto y se encuentra interesada en el diseño sonoro, musicalización, creación audiovisual, la cinemática, el mundo vegetal, la creación musical, la animación experimental y las artes electrónicas. Todo lo cual condensa muy bien en la obra que has realizado y que nos has compartido Me Planto, que nos habla un poco sobre tu relación con las plantas, cómo se fue dando y cómo a partir de ella nos cuentas sobre el vínculo con tu mamá. Una cuestión muy íntima. No sé si tú nos quieras contar un poco más sobre eso, sobre tu obra, sobre el trabajo que has realizado en ella. Claro. Bueno, como contabas, nació por ser un proceso de la maestría, un proyecto que tenía que hacer. Antes ya estaba interesada en las plantas, pero no me había dado cuenta de la relación que existía entre las plantas y mi madre, y que en realidad era súper evidente, pero en el proceso de la creación me di cuenta de esta relación y que las plantas estaban convirtiendo en una excusa. Para... una excusa y en un medio para comunicarme con mi mamá y comunicar las cosas que a mí me cuesta mucho entablar y decir. Entonces, ¿sabes cómo que lo empecé a ver más como algo procesual? Como pueden ver y escuchar, me interesan muchas cosas y eso es un poco problemático a la hora de condensar todo el material y elegir qué puede ir y quién no puede ir, pero de todas formas siento que todas estas pruebas desde lo electrónico, desde la música, eran como intentos de entablar esa comunicación y de lograrla. Incluso algo que no salió en el cortometraje fue unas pruebas que hicimos en pandemia con otras personas y sus plantas que están en Instagram del corto, entonces la idea era hacer como una red de plantas y poder lograr como estas comunicaciones entre plantas incluso. Sí, de hecho, aquí nos llamaba mucho la atención cómo habías plasmado de forma tan práctica esa relación con la vida, con la matriz y la vida. Incluso nos... en esto que dices de la red de plantas nos alentaste a saber, ah, tal vez a esta hierbabuena lo que le está faltando es agua. ¿No? Un poco para... Me encanta. Sí, ayudaste a salvarla, muchas gracias. Y también nos preguntábamos si esta situación o este contexto que estamos viviendo de forma global de pandemia ¿había influido algo en tu proceso creativo o en el logro de la obra? Sí, claro. Al principio pensaba que iba a ser algo más instalativo y que de todas formas yo iba registrando todos estos intentos pero con la pandemia todo se volvieron a ser algo más bidimensional y bueno, lo que terminó siendo. Pero también al encontrarme más cercana a donde estaba viviendo, a mi hogar, me di cuenta de la cantidad de plantas que había comprado y lo que me relacionaba con ellas, ¿verdad? Como los cuidados y esta relación que hay entre cuidar una planta y también el... el cuido de una madre a su hijo, ¿verdad? O a su hija, hija. Sí, entonces el hecho de estar encerrada por la pandemia me ayudó a encontrar estas relaciones y a extrañar muchísimo también como esta relación un poco más con el campo, con la tierra, con sembrar que estando en Bogotá no tenía como esa relación que sí tengo acá en Costa Rica pero que antes de irme incluso no había experimentado tanto, sino lo había visto en mi mamá y ahora, bueno, estoy volviendo a experimentarlo. Y en cuanto a lo experimental como proceso creativo, ¿qué dirías que es para ti? ¿O cómo lo definirías? ¿Qué ha significado en tu hacer? Sí, ha sido muy importante porque de hecho yo no tengo una formación como tal en cine o en fotografía o en sí como en algo técnico, sino que mi preocupación es más con lo que quiero decir. Yo creo que no es desde una mirada más cinematográfica, sino más sobre estos experimentos del quehacer como tal y del proceso. La calidad de la imagen no era algo que me importara tanto, sino más bien estos experimentos, o sea, lo experimental iba desde esos procesos en los que entablaba o trataba de entablar comunicación, ya sea con mi mamá o con las plantas. A veces todo se volvió un poco volado. Algunos como, ¿cómo va a decir que está entablando una comunicación con las plantas? Entonces, también como que evité mucho en este proceso verlo desde la ciencia, ver las plantas como desde que yo estuviera arriba y de abajo, como yo tenía conocimiento sobre ello, no, sino como más bien desde un lugar más sensible. Sí, de hecho, creo que es algo que sí se recoge mucho al poder disfrutar de Me Planto. Y es muy bonito recoger, como te decía, como desde lo pragmático se decían tantas cosas, más allá del discurso, como tú dices, en el hacer. Y de pronto otra pregunta era si habías logrado compartir esta obra con tu mamá o habías mejorado el diálogo con ella, directa o indirectamente, a partir de esta experiencia. No he logrado compartirla y no por ninguna razón técnica ni nada así, sino porque todavía me cuesta mucho esta comunicación y espero poder compartírsela. compartirla contaba que este es como uno de los procesos más sinceros y donde me he mostrado más y también eso era un reto, ¿verdad? Porque estoy ahí, como de alguna forma desnudándose ante la gente que lo pueda ver, pero que también mucha gente se ha sentido identificada, especialmente chicas que me dicen, bueno, pues a mí me pasa con mi mamá también desde las plantas o desde la comida, desde la costura o desde otro lugar. Sí siento que tal vez no se lo he podido mostrar, no se lo he podido decir, pero para mí sí fue como un tipo de terapia. O sea, el proceso de hacerlo, de encontrarme y de poner en la mesa que sí, o sea, de acertar, que sí hay cosas que no puedo decir, que me cuesta, ya era como un proceso de análisis terapia para mí. Claro, y como última pregunta, un poco en relación a esto que dices, ¿no? ¿Cuál es el valor o cómo dirías tú a este proceso de mostrarse, de llevar algo tan íntimo, qué impulsa y qué significa y qué logros tiene llegar algo tan íntimo a un espacio tan abierto, ¿no? O sea, como el mensaje que se quiere comunicar y como el logro de un producto, qué es lo que motiva y a qué lleva. Yo creo que en este proceso lo que apelo también es a la sensibilidad de la persona que lo pueda ver, porque muchas veces en el audiovisual nos encontramos con cosas con las que no nos sentimos identificadas, cosas que le pasan a otras, pero a nosotros no, a nosotras. Pero al exponerme, yo espero que la gente que lo ve se pueda sentir un poco representada en el hecho de que son cosas muy cotidianas, o sea, yo no estoy hablando de algo extraordinario, sino de algo también súper cotidiano, de algo que todo el mundo tiene plantas en su casa, todos tenemos una madre, ausente, presente, viva, donde sea, hay una figura de madre. Entonces, es como que es importante para mí que nos demos cuenta que en la práctica artística y en la práctica audiovisual nos podemos sentir representadas y que no es, o sea, no necesariamente tenemos que hablar de cosas extraordinarias o cosas que realmente no son de nuestro día a día, o de nuestro quehacer. Sí, muy cierto lo que dices, muy necesario recordar ese valor de la cotidianidad, lo que nos conecta con la vida y con nuestras propias sensibilidades, sin tener que aparentar o buscar otros paradigmas. Totalmente. Sí, está súper bueno y todo está muy claro también al verte, al ver en tu obra también todo lo que nos estás contando. Muchas gracias por tu compartir. Muchas gracias a ustedes. Si no hay nada más que desees añadir, creo que eso sería todo. No, pues, más bien agradecerles a ustedes, a las personas que lo puedan ver y que ojalá sigan impulsando esta plataforma porque no hay este tipo de iniciativas, o una no se encuentra con este tipo de iniciativas tan fácilmente. fácilmente hay una apertura para otro tipo de creaciones y para crear otros públicos también. Entonces, muchas gracias, Martín.